Desde el inicio de su campaña, el candidato a la presidencia del Partido del Trabajo, Óscar Vergara, ha visitado casa por casa a los habitantes de Calimaya. En esta ocasión acudió al barrio San Martín en la cabecera municipal. Se presentó con cada uno de los residentes, mismos a quienes se expresó las acciones que pretende realizar a lo largo de sus tres años de administración. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos escucharon atentos las palabras del candidato del PT. Ni las dificultades del terreno impidieron continuar con el propósito de conocer personalmente las necesidades que aquejan a los calimayenses. En esta comunidad, algunas familias están convencidas del trabajo que desempeñará Óscar Vergara gracias a los apoyos que les brindó cuando más lo necesitaban. Nos apoyó con mi sobrino, que lo operó de su riñón, y estamos agradecidos con él y esperamos que gane, ¿no? Y no nos hemos podido ir a darle las gracias, pero pues ahorita que vino, muchísimas gracias a él. Pues sí cumple porque a mi abuelita le dio una silla de ruedas. Es que, Vergara, sin un servidor ciudadano así lo puedo manifestar, pero a la gente que lo califique. Finalmente, cuando doy las cosas, las doy de corazón. Pero también hicieron algunas solicitudes. Que nos componga la calle y nos quite ese basurero que está ahí. Son servicios básicos que es obligatorio de la autoridad corresponder a esas necesidades de esta gran ciudadanía. Además de estos servicios, Óscar aseguró que mejorará la distribución de agua potable y energía eléctrica. Es donde tenemos que estar muy puntuales para reestructurar la línea y efectivamente se reparte ese líquido tan vital equitativamente. Apoyo a la vivienda también será una de sus prioridades. El abanderado del PT agradeció el respaldo de su gente y les pidió su voto para que este primero de julio le den la oportunidad de gobernarlos. Tengan confianza en Óscar Vergara. Óscar Vergara viene de frente y hará un gobierno que marque la diferencia. Para Teborbana Noticias, Tatiana Flores.